Los encierros de Cuellar ya pueden presumir no sólo de ser los más antiguos de España, sino también de ser premio Tauromaquia de Castilla y León 2018. En esta cuarta edición, el jurado de estos galardones ha querido resaltar a este festejo popular por su origen ancestral, datado en el año 1215, por su vitalidad actual y por su trascendencia de cara a la promoción de la Tauromaquia en su dimensión de patrimonio cultural y recurso turístico. En nuestra comunidad se celebraron durante 2017 casi 2.000 espectáculos taurinos populares que suponen cerca del 11% del total nacional, dato que nos sitúa en la segunda posición en España y que implica un incremento respecto al año anterior. Hablamos de los encierros de Cuellar, hablamos también de los encierros de muchas otras localidades, hablamos también del toro en Maromado de Benavente, de los San Juanes de Soria, del toro júbilo de Medinaceli y de cientos de espantes, concursos de cortes, vaquillas, capeas, probadillas a lo largo y ancho de nuestra geografía. Este premio a los encierros de Cuellar supone también un homenaje al conjunto de espectáculos taurinos populares que se celebran en Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.